Mami yo te doy bao bao, ella dice que yo soy mal hablao, no mamita yo no soy mal hablao, que yo te hablo directo de Miami y al Cibao, no deja el papelazo, para los turistas y los turistas, háblame claro que tu sabes bien que te gusta lo malo, dale palo, yo te doy el caramelo, pero deja los dedos, ella dice que no esta enamorada de mi, eso me conviene lo miego, no esta enamorada de mi, pero me quiere ver con tu, mi herrita como yo le doy, sueña conmigo, como esta una bumbu a volar cuando yo le doy besos, como esta enamorada de mi, uno, dos, tres, tamambando mami yo ese ¡Suscríbete!